El de Transa Raza ¿Cómo están? Están en su canal de cocina cochinando Y hoy les voy a enseñar a preparar Un rico filete a laquillo Así que acompáñenme En una sartén previamente Ya calentada Lo que vamos a hacer es agregar El filete de cazón Y sellarnos durante 2 minutos Ya pasados los 2 minutos Salpimientamos Le agregamos pimienta Y agregamos El ajo laminado Hasta que agarre una naturalidad Doradita Y ya que tenemos el ajo Así doradito Agregamos el chile guatillo En rodaja previamente Y una cucharada de mantequilla Esto potencializa los sabores Y da un sabor incomparable Para cortar el chile Y en rodaja Puede ser con tijeras O te puedes ayudar con un cuchillo Ya va dependiendo de gusto El grosor Y el tamaño que cada quien lo quiera Por favor, pues les ve vamos a pipir No me la Y bueno amigos, este es el resultado final de un rico y delicioso filete a lajillo Aquí yo les di la receta, ustedes ponen a su gusto la sal, la pimienta, el chile Omiten cualquier ingrediente si no les gusta Y yo solamente les paso el tip y la receta Así que no olvides compartir el video, darle like a la página en Facebook, en YouTube Suscribirte y compartir todos mis videos a tus amigos, a tu mamá, a tu primo, a todo el mundo Así que no hay de otra, atáscate que hilo Está perro